Bueno, efectivamente el día viernes a las 6 y 15 de la tarde nos informan de un accidente en la calle 49 con carrera 13. Las unidades de policía judicial llegan al lugar, encuentran a un motociclista y a sus pasajeras en el sitio, lesionados. Y quienes manifiestan que al parecer el conductor del automóvil es un funcionario de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, específicamente un agente de tránsito, pero no se encontraban en el lugar de los hechos, al parecer se había ido del lugar. Ellos levantando el accidente en el sitio son informados por la Policía Nacional de que tienen a este conductor en la 49 entre carreras 14 y 15. Al llegar al lugar pues ya este conductor no se encontraba ahí. Minutos más tarde informan que lo tienen interceptado en la 51 con 16. Llegan al lugar, le practican la prueba de embriaguez, marcándoles positivo en grado 3. y se procede a hacer la inmovilización del vehículo, retención de licencia de conducción. El proceso como tal, como hay lesiones personales, se le da traslado a la Fiscalía General de la Nación. Bueno, aquí primero que todo quiero pedirle unas disculpas a la comunidad barranqueña, a Juan Sebastián y a Angelí por esta situación. No es común que un funcionario nuestro esté involucrado en un accidente y más de este tipo. Pero ya el procedimiento administrativo se hará lugar con los entes de control, ¿cierto? Y lo que es penal pues ya es con la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República. Aquí también es dejar claro que es nuestro compañero y él tendrá que recibir al apoyo moral y psicológico por parte nuestro porque independientemente sigue siendo un compañero que cometió una irresponsabilidad y tendrá que asumir las consecuencias del mismo.